por favor, porque siempre hay orejas, muchas, sí, aquí va la cámara. Empecemos, amigos. Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, Lig. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Buenas tardes. Creo que primero, buenas tardes a todos, primero voy a dar el anuncio, mucha, porque les cuento que que me, de las asignaciones me dijeron que quien recibió el correo no hay problema, pero espérenme, voy a leerlo, me voy a leer. Vamos a ver. Ah, sí, quienes recibieron el correo dicen que no hay problema, pero los que tienen problema, porque ni recibieron el correo ni nada, tienen que mandar un mensaje a la página de atención al estudiante, la página de Facebook, dice, porque obviamente el otro no funciona. Con todos sus datos, los que tienen problema con que no reciben el correo de confirmación, ellos nada más. En cuanto al examen de retrasada, vamos a esperar que firmen las autoridades, el calendario y tengamos fecha oficial, y entonces ya platicamos de eso. Y empezamos entonces. Compañeros, ya saben que cuando quieran hacerme una pregunta, abren su cámara y ya platicamos. Bienvenidos, sabemos 127 compañeros. Como en la clase anterior les expliqué el tema del programa, pues con ustedes ahorita ya solo me toca explicar el tema del patrimonio. El patrimonio es un tema bastante pequeño, pero es un tema que debemos de tener claro, porque a partir de ese arrancamos el tema de lo demás. Vean que nuestro libro segundo, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién sabe cómo se llama el libro segundo del Código Civil? A ver, a ver, ¿quién me responde? Licenciada es de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Así es, miren, muy bien. Miren, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Pues en este libro segundo lo que vamos a estudiar, precisamente porque incluye los bienes, derechos reales y de la propiedad, es el patrimonio. Para que veamos en primer lugar qué es el patrimonio, ¿les parece? Y luego es un tema, por eso les digo, es muy básico, es un tema que tiene relación también con el libro tercero. ¿Por qué? El libro tercero se denomina de la sucesión hereditaria, es decir, está hablando del patrimonio de una persona que fallece. Ya sea porque haya dejado testamento o bien se va en forma intestada porque nunca otorgó testamento, ¿verdad? Entonces, el patrimonio en general. Del tema del patrimonio ya hemos visto en alguna ocasión temas que se relacionan con el mismo. De hecho, en Derecho Civil 1 vimos los temas de patrimonio, como les digo, relacionados con algo. No les voy a dar toda la respuesta porque quiero que me respondan. Entonces, relacionados con algo. ¿Alguien recuerda de qué manera estudiamos el patrimonio? Sí, Yajaira, ¿qué pasó? Relacionado con la familia, licenciado. Sí, con la familia, pero ¿en qué figuras? ¿Alguien recuerda qué figuras vimos relacionadas con el patrimonio? ¿Puede ser la paternidad, licenciada? ¿El matrimonio, licenciada? Sí, el matrimonio. De la rendición de cuenta de la tutela, ¿no? ¿Podría ser la rendición de cuentas de la tutela? Regímenes económicos, ¿no? Ahí va. Alguien ya había dicho el matrimonio, pero no me dijo qué, ¿verdad? Si deberes y derechos y obligaciones y forma de disolverse o qué. Bueno, ahorita sí, ella dijo las palabras clave. Regímenes económicos del matrimonio, o sea, el patrimonio conyugal. La forma en que iban a quedar los bienes a la hora de la disolución del matrimonio. Y eso dependía del régimen económico del matrimonio que iban a adoptar para que estuviera en el mismo, ¿verdad? O sea, en el matrimonio. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son esos regímenes económicos? Sí, licenciada, son... Espera, ¿qué, Álvaro? Ahorita te doy la palabra. Un rally, dime uno. Y Álvaro, me dice otro. Separación absoluta. ¿Separación absoluta de qué? ¿Así no se llama? Separación absoluta de bienes. Ok, perfecto. Álvaro, ¿qué ibas a decir? ¿Qué? Comunidad de gananciales, licenciada. Comunidad de gananciales. Solo que, miren, van a abrir su cámara cuando estén respondiendo. Susi, ¿tú levantaste la mano? ¿Qué ibas a decir? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Abra su cámara, por favor. Muy bien, mucho gusto. ¿Qué me ibas a comentar? La comunidad... Ay, se me escapó el nombre ahorita. Subsidiaria, la comunidad subsidiaria, que en caso no celebren capitulaciones matrimoniales, se aplican... Ah, eso no se llama así, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El régimen subsidiario. El régimen subsidiario, ¿cuál es? ¿Cómo se llama ese régimen? No se llama régimen subsidiario. A las cosas por su nombre. Comunidad de gananciales. El régimen de comunidades gananciales. Leslie, ¿quieres comentar algo? Leslie. Gustavo Quiroa va a hablar porque Leslie ya no habló. Buenas tardes. Hola, Ligda, buena tarde. También estaría la comunidad de separación absoluta. ¿De qué? ¿Cómo se llama ese régimen? ¿Separación? El régimen de separación absoluta. ¿De qué? Uy. ¿Régimen de separación absoluta de qué? Ay, espéreme, licenciada. Permítame, permítame. Se llama régimen de separación absoluta de bienes. Miren, las cosas como están en la ley, ¿de acuerdo? Ustedes no pueden decir... Permítame, Ari, porque Leslie va a hablar. Ustedes no pueden decir algo que sea más sierva porque entonces se están denominando mal las cuestiones. Entonces, ¿alguien acá levantó la mano? Creo que tú, Leslie, ibas a decir algo. ¿No? Buenas tardes. Yo tenía aquí liquidación parcial o adjudicial de pago en el régimen subsidiario, artículo 126. Ajá. ¿Y cuál es ese régimen subsidiario? ¿Así se llama, Leslie? ¿Cuál es el régimen subsidiario? No se llama régimen subsidiario. Y si ustedes recibieron las clases en alguna oportunidad conmigo, yo se los dije, se llama régimen subsidiario porque suple la cuestión de que no los cónyuges no eligieron ninguno de los regímenes económicos del matrimonio. Pero, ¿cuál es ese régimen económico? ¿No se llama régimen subsidiario? ¿Quién recuerda? Es la comunidad de gananciales. El régimen de comunidades gananciales. Cuando los cónyuges no han adoptado ningún régimen por alguna razón, se entiende que adoptan el régimen de comunidades gananciales. Y por eso, como suple ese vacío, se llama régimen subsidiario, ¿vale? Entonces, por eso les digo, a las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los regímenes económicos del matrimonio, estamos hablando del régimen económico de comunidades gananciales, del régimen económico de separación de bienes y del régimen económico de comunidad absoluta de bienes, ¿verdad? Ese es el patrimonio conyugal. Y lo que va a decidir o va a indicar cada régimen es la forma en que han de quedar los bienes al momento de la disolución de un matrimonio, ¿verdad? Porque es uno de los efectos del matrimonio liquidar el patrimonio conyugal. Bien. ¿Qué otra clase de patrimonio vimos durante el curso? Vimos otra clase. Yo les aseguro que todos ya tienen aprobado aquí Civil 1, pero aquí está el problema, miren. Aquí está el problema. ¿Qué otro régimen vimos durante todo el semestre de Civil 1? ¿Qué otro régimen vimos durante todo el semestre de Civil 1? A ver, Gustavo, creo que le va a... Ah, sí. Licenciada, también podría ser el régimen de comunidad absoluta de bienes. Sí, eso ya lo vimos, eso ya lo vimos. Pero ¿qué otro patrimonio vimos en Civil 1? A eso me estoy refiriendo. Eso ya vimos, es el patrimonio conyugal, dependiendo del régimen que hayan adoptado, ¿verdad? Sí, ya no estoy preguntando los regímenes económicos del matrimonio. Ahí se... Con los regímenes económicos del matrimonio vimos el patrimonio conyugal. No puedo creer que... Pero eso es lo que pasa, que como nadie se conectaba ni nada, y el examen lo hacen en grupo y todo, hay un tema específico que estudiamos en la parte final que tiene relación con el patrimonio. Hasta su nombre. ¿No, hasta, Lick? Hasta su nombre dice. ¿Qué dice, compañera? El patrimonio familiar, Lick. Ay, ahí está. Miren cómo cuesta. Y yo les aseguro que todos ganaron con 90 y 100. Y no saben eso. Es que ese es el problema, fíjense, compañera. Esa es la debilidad de estar utilizando este sistema. El patrimonio familiar es otra institución que se relaciona con el tema del patrimonio. En el derecho civil, uno, básicamente vimos dos patrimonios, pero hay más. Vimos patrimonio familiar, patrimonio conyugal, y ¿saben qué? Hay patrimonio para las asociaciones, hay patrimonios para las sociedades, hay patrimonio para la fundación. O sea, dependiendo del fin que tengan, así también existirá la clase de patrimonio. ¿Verdad? Eso lo vimos cuando leímos también la ley de organizaciones no gubernamentales. Pues vean, yo lo que les quería hacer relación es que no es un tema novedoso. Es un tema que de alguna forma ya lo vimos en nuestro curso pasado, ¿ya? Entonces, permítanme que aquí, ahí está, en nuestro curso pasado, que tiene relación con el patrimonio. El patrimonio que estamos viendo ahora, pues ahora básicamente y fundamentalmente se va a relacionar con el tema de los derechos reales y de la sucesión hereditaria. O sea, nuestro libro segundo y libro tercero del Código Civil, ¿verdad? Cuando hablamos del patrimonio, compañeros, estamos hablando de un conjunto de relaciones jurídicas, ya sea activas o pasivas, porque el activo y el pasivo son elementos que integran el patrimonio, que éstas pertenecen a una persona ya sea individual o jurídica, y ojo, por favor, son susceptibles en dinero, tienen una apreciación económica, tienen un valor económico, tienen una apreciación monetaria. La segunda definición nos fortalece lo anterior. Se llama patrimonio, vayan viendo ahí su guía número uno, se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, ojo, apreciables en dinero. Eso subrayenlo, miren. La primera definición, susceptibles de estimación pecuniaria, o sea, el valor económico, ¿verdad? La segunda, apreciables en dinero, o sea, un valor monetario. Entonces, todos los bienes, todos los derechos y todas las obligaciones que tengan un valor monetario, una apreciación económica, un valor en dinero, son parte del patrimonio. Pensemos ahora qué bienes, qué derechos podemos incluir dentro del patrimonio. Pensemos ahora en eso. ¿Qué bienes, qué derechos, qué obligaciones pueden ser parte del patrimonio? Si ya vimos cuáles son sus características. Sí, Lisette, dime. ¿Los bienes muebles e inmuebles? ¿Bienes muebles e inmuebles? Aquí Elda está diciendo también inmuebles, muy bien. ¿Qué bien? Lisette parece que levantó la mano, no sé. También como los préstamos dentro del pasivo, muy bien. Los préstamos en dinero, ¿verdad? Cuentas bancarias, créditos, muy bien. Es parte del pasivo, porque en el pasivo se van a incluir las obligaciones, ¿verdad? Que tenemos, siempre y cuando, repito, y lean bien eso, las acciones de una sociedad también, entonces, los bienes fungibles, ajá, entonces, tienen un valor económico, ¿verdad? La herencia puede ser también. ¿Qué más piensan? Las empresas, ajá, muy bien. ¿Qué más? Las deudas ya, las cuentas bancarias, muy bien. Bienes fungibles y no fungibles. ¿Y qué son los bienes fungibles, Vivian? ¿Tú qué estás escribiendo aquí? La mercadería, los semovientes, muy bien. Ya no me respondió que es un bien fungible. La mercadería, perdón, es que estoy en el trabajo también. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Entonces, vehículos, incluso árboles plantados en los terrenos, sí. La siembra, las cosechas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos claro, qué bienes, qué derechos, qué obligaciones se pueden incluir dentro del patrimonio. Aquí ha sido abundante en ejemplos, tanto de las personas que van utilizando su micrófono, como de las personas que van escribiendo en el chat. Hemos visto, entonces, que bienes inmuebles, las casas, los terrenos, las fincas, las cosechas. El menaje de la casa tiene un valor económico, por supuesto. Por supuesto, todas aquellas obligaciones, su pago de tarjeta de crédito, su pago de la renta, por ejemplo, el préstamo que le tienen al colombiano, por ejemplo. Vaya, si no tienen que cumplir con ese, etcétera. O el préstamo que tienen en el banco. Esas son deudas. Eso forma el pasivo del patrimonio, ¿verdad? Por eso tenemos ahí en la tercera columna que el patrimonio se integra por dos grandes elementos. Un activo y un pasivo. En el activo vamos a encontrar los bienes, los derechos y dentro del pasivo todas las obligaciones y cargas. Pero no debemos de olvidar que cuando hablamos de patrimonio, de esos bienes, derechos y obligaciones tienen un valor económico. Debe ser apreciable en dinero. Y tanto el activo como el pasivo también están formados o lo integran en los derechos reales y los derechos personales. Ahora pensemos para ver si tenemos clara la idea. ¿Qué bienes, qué derechos no se pueden incluir dentro del patrimonio? No se puede. ¿Oyeron bien? La herencia licenciada. ¿Perdón? La herencia. ¿La qué? Herencia. Pero la herencia tiene un valor, Ari, o no vale nada una herencia, no son bienes. Sí, es bien licenciada. Vaya. Y yo estoy diciendo que me den ejemplos de bienes, derechos y obligaciones que no tengan un precio. Quiere decir que no me he entendido bien qué es el patrimonio. A ver. ¿El derecho a la vida, Lick? Por ejemplo, gracias Jorge Emilio, el derecho a la vida no tiene precio, ¿verdad? O ustedes le pueden poner precio a su vida. Ese es un derecho consagrado tanto como derecho humano como constitucional. Ese no tiene un precio. Por lo tanto, eso no forma parte de tu patrimonio. ¿Qué más? Presumo que... Derecho al estudio. ¿Perdón? ¿Derecho al estudio? El estudio es uno de los derechos también. Licenciada, perdón, y también podría ser derecho a la salud. También a la vida, a la salud. ¿Qué más? El parentesco, licenciada. El parentesco. El derecho al trabajo. Compañeros, permítanme. Le voy dando la palabra uno por uno. Alguien ahí, ojo, porque dice el parentesco. El parentesco no es un derecho. ¿Qué le pasa? ¿Quién dijo eso? El parentesco no es un derecho. Es un vínculo que une a las personas. Pero no es un derecho. Estamos hablando de derechos, de bienes y de obligaciones que no tienen una apreciación económica. Entonces, que no tenga una apreciación económica, ¿verdad? Que no pueda ser susceptible y que no pueda ser valorado en dinero. Ya el derecho a la vida, ya lo vimos. El derecho a la educación también. ¿Qué más? De uno por uno. La capacidad es atributo, Yajaira. Tiene que leer sus guías de Civil 1. A ver, Fernanda, por favor. Disculpa, no te había visto. Fernanda Lucía. El derecho a la libre expresión, licenciada. El derecho a la libre expresión. Abran su cámara. El derecho a la salud, sí. La afiliación es un vínculo también de padres e hijos. Piensen en derechos y obligaciones. No es cualquier cosa, pues. Ari, dime. Libertad de acción. Libertad de acción. Es un derecho que no se incluye dentro del patrimonio. Porque no tiene un precio. El derecho a la igualdad también. La alimentación tiene precio. Ah, vaya a pagar una hamburguesa. Tiene precio. El derecho de alimentos. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Vaya a estudiar el derecho de alimentos. Vayan a repasar Civil 1 porque sí están malitos y lo peor que lo di. Libertad de locomoción. Muy bien, Merlin. Derecho a la libertad. Muy bien, Daniel. Muy bien. Ya me voy salvando con los que van respondiendo correctamente. Entonces, cuando hablamos del derecho a la vida, a la libertad, a la libre locomoción, a la defensa, al debido proceso, son derechos que no pueden ser incluidos en el patrimonio porque no tienen un precio. Miren, lo que les tiene que quedar bien clarito, que en el patrimonio solo vamos a incluir bienes, derechos y obligación que tengan una apreciación económica. Todo aquello que no tenga un valor económico queda fuera de lo que es el patrimonio, ¿verdad? Ya serán atributos, serán vínculos, etcétera, pero no patrimonio. Entonces, nosotros vamos a ir viendo poco a poco el tema de los derechos reales y el tema de los derechos personales. Ambos derechos participan tanto en los dos elementos que integran el patrimonio, en el activo y en el pasivo. Bien, ya presumo también que a estas alturas, pues ustedes saben que es un derecho personal. Eso lo han visto en Introducción al Derecho 1, 2 y fue nuestro tema en Civil 1. ¿Qué es un derecho personal? A ver quién puede levantar la mano y me lo explica. Así le doy la palabra. Aquí voy a estar pendientes. Habemos 173 conectados, pareciera que es en 174. No se me vayan a dormir, por favor. ¿Qué es un derecho personal? Eso lo han estado, y no estudian Derecho, pues, mucho. A ver, Vivian, su laica, Vivian, abre tu cámara, abre tu cámara, lo estoy diciendo desde hace rato. Perdón, es que estoy en el trabajo. El derecho, el derecho personal es el derecho que tiene un individuo a solicitarle a otra, a otro individuo, a la ejecución de algo. Puede ser. Ari, gracias. Ari. El derecho de tener un nombre, licenciado. Ese es un derecho personal, el derecho al nombre, pero es más un atributo a la persona. ¿Se recuerdan cuando vimos los atributos de la persona jurídica, de la personalidad también? Entonces, pero es un derecho, pues, es un derecho. Lo que pasa que es un atributo porque en el derecho personal hay dos sujetos, un activo y un pasivo. ¿A quién le vas a exigir tu nombre? ¿O quién va a incumplir con lo de tu nombre? Bueno, tengan cuidado, no confundan las cosas. ¿Alguien más que hable de un derecho personal? No, eso es un atributo, André. Dime, Daniel. Un derecho personal no es aquel que nace entre las personas que se obligan entre sí, así como un contrato o algo, ¿no? Exactamente. Es el derecho personal, hay un acreedor, hay un deudor, no siempre se tienen que hablar de deudas, no precisamente, sino que también hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Entonces, el sujeto activo, o sea, el acreedor o sujeto activo tiene la facultad de exigir a otro, o sea, el sujeto pasivo, el cumplimiento de una obligación, ¿ya? El cumplimiento. Entonces, le puede exigir o bien la entrega de una cosa. Alguien habló por ahí. Derecho real, mire, compañera, ubíquese y ponga atención, no sé quién escribió derecho real ahí. No, hombre, tampoco, no abuse. Entonces, le exige al sujeto pasivo que cumpla con su obligación, o sea, con la entrega de la cosa o la ejecución de un hecho que consista en dar o no hacer. Por eso se llama hecho positivo o hecho negativo. Mario Augusto Cabrera y Gustavo Quiroa después. Mario Augusto López primero y después vos, Gustavo. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. O sea, que al final es como... Abra su cámara, Mario Augusto. Abra su cámara. Dice que no me sirve, pero al final es como el derecho subjetivo, ¿verdad? Que es la capacidad de hacer o no hacer o de exigir el cumplimiento de alguna cosa. Ya está, pero también hay derecho objetivo. Dime, Gustavo, si no abran su cámara, mejor no participen. Yo no sé ni con quién estoy hablando. Solo los que van a abrir su cámara, entonces sí. Dale, Gustavo, por favor. Ok, licenciada, perdón, en esto del... Podría ser, por ejemplo, cuando una persona presta dinero a otra persona, entonces... Activo y pasivo. Activo y pasivo. O sea, creedor y deudor. Ahí sí entrarías, ejemplo. Ahí sí, ese es un derecho personal. Una compra-venta, por ejemplo. Ok. El derecho a exigir alimentos. Hay un alimentante y hay un alimentista. Lizeth, ¿levantaste la mano? Dime. Lizeth Álvarez. Sí, Lizeth, entre un deudor de tarjeta de crédito y el banco. También. Ese es un derecho personal, ¿verdad? Tienes una obligación. Ajá. Las deudas con los colombianos también. Ahí está bien, claro, el acreedor, el deudor y lo que pasa se incumplen con la obligación, ¿verdad? Dime, Lizeth. Lizeth Álvarez, ¿ibas a participar? Sí, ya participé, Lizeth. Perdón, dejé la mano levantada. Ah, bueno, ahí le encargo. Son mentiras, ya, gracias. Como yo aprendiendo y esto estoy también, en mucha, no lo creo. Alguien, entonces, ya, ya tenemos claro que es un derecho personal, porque, miren, mucha, eso lo han venido estudiando. Ustedes estudian derecho. Ya llevaron introducción al derecho uno, introducción al derecho dos, y llevamos derecho civil uno. Ahora, con derecho civil dos, vamos a estudiar los derechos reales. Aquí tienen una definición de lo que es un derecho real, pero veamos la definición y luego les explico. Aunque no se angustien, porque el tema de los derechos reales se va a tener que agotar en una clase específica. Aquí solo hay una definición para que ustedes vayan familiarizándose con el asunto. Fíjense que por un derecho real entendemos, o se entiende, o es aquel poder jurídico directo e inmediato que se ejerce sobre un bien, sobre una cosa. Por eso les estoy diciendo, pongan atención. Aquí no hay una relación jurídica en donde un sujeto activo tiene la facultad de exigir de un sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación, o bien de un hecho, o que se abstenga, porque hay obligaciones negativas también de hacer algún, de hacer un, de realizar algún acto o hecho jurídico. Pero si ustedes se dan cuenta, en los derechos personales, la relación es entre sujeto activo, sujeto pasivo, la relación jurídica, que es la prestación. O sea, lo que ustedes como sujetos activos tienen como facultad de exigir al otro el cumplimiento, eso está en el derecho real. En el derecho personal, en el derecho personal, pero ahora el derecho real, fíjense que yo ejerzo un poder jurídico, directo e inmediato sobre los bienes, sobre las cosas. Y ahí empezamos ya a hablar de uno de los derechos reales, que es la propiedad. Pero en derechos reales hablamos de poderes. O sea, el poder que ejerzo sobre este bien se va a llamar propiedad. El poder que ejerzo sobre mi computadora es la propiedad. Entonces, de ahí la definición. Chicos, disculpen, las dudas las resuelvo al final de la exposición. Doy la palabra cuando se las doy. Les digo, hago una, formulo una pregunta. Veamos esto de derechos reales. Vean, por derecho real se entiende, lean la definición porque para eso es la guía. El poder jurídico. O sea, el poder que ustedes tienen ahorita mucha sobre su computadora, sobre su teléfono, quienes están viendo la clase de su teléfono, y que lo ejerce una persona. Ojo, porque aquí en el derecho real hay personas y cosas. ¿Verdad? No hay relación jurídica porque lo que hay es un poder jurídico directo e inmediato que ejerzo la cosa y que se ejerce de forma directa o inmediata. Miren, lean ahí la definición. Cosa, no te está diciendo persona, no te está diciendo acreedor y deudor, no te está diciendo sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Para qué? Para aprovecharla total o parcialmente. Y este poder, miren, tiene la característica que es oponible contra todo el mundo. O sea, la oponibilidad erga hombres. Entonces, repito, aquí no hay relación jurídica entre mi teléfono, la computadora y yo, porque no es persona. ¿Qué tal si nos ponemos a hablar aquí? Mira, ¿qué querés que consigne en el teléfono, en el contrato? No, ¿verdad? Es un bien, es una cosa. Entonces, aquí lo que hay son poderes que yo como persona ejerzo sobre esto. Si estuviéramos en una clase presencial, yo les diría, miren, este es mi teléfono y aquí lo voy a poner sobre el escritorio. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy la dueña, es un derecho real y es oponible contra todo el mundo. Si uno de ustedes viene ahí en la clase y agarra el teléfono, lo mete a su bolsa o se determina el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque ante esa oponibilidad erga hombres, él se individualizó como sujeto pasivo, sí. Está cometiendo un hecho delictivo, ¿verdad? Lo está hurtando. Hasta ahí se determina el sujeto pasivo. Pero mientras tanto, no hay relación jurídica entre mi teléfono y yo, con mi lapicero, o con mi vasito, con mi computadora, porque no es persona, son cosas y sobre las cosas lo que se ejerce es un poder jurídico, directo e inmediato y que lo hago valer contra todo el mundo. Lo mismo, ustedes tienen su vehículo, su moto y ejercen la propiedad sobre ellos. Ya si viene aquel salvatrucho y se lo llevo, peor si me está oyendo uno, entonces ahí comete un delito. Pero ustedes tienen la llave, tienen los documentos, ejercen un poder directo e inmediato que les permite decir, esto es mío, es de mi propiedad. O bien pueden decir, esto es de mi hermana, de mi novio, de mi esposo. ¿Verdad? Y me lo, me presta la moto para ir a trabajar. Estamos ahí ante otro derecho real, que puede ser de usufructo, uso, habitación. ¿Y en qué consiste este? En que vamos a utilizar un bien, gozamos de lo que produce ese bien, lo aprovechamos total o parcialmente. Pero ojo, se llaman derechos reales de mero goce. ¿Por qué? Porque pertenece a otra persona. La propiedad la tiene otra persona, pero yo gozo el beneficio de disfrutarlo. Claro, hay contrato, ¿verdad? No es así de que, ahí me llevé tu carro porque yo pensé, no, no, tampoco, no es así. Yo pensé que tenía derecho porque como estamos casados, no, pida permiso, ¿verdad? Ante eso, esos son los derechos reales. Esa creo que es nuestra tercera clase, porque la siguiente va a ser la clasificación de los bienes. Entonces, para explicar la naturaleza jurídica del patrimonio tenemos dos grandes doctrinas, muchachos. Ahí lo tienen en su guía número uno, columna segunda. Es que para eso son las guías, porque así no están apuntando que no sé qué, que cómo dijo, que qué dijo. No, bueno, bueno. Miren, chequen si esa guía conceptual una dice tiene tilde en definiciones. Yo no sé si el mío tiene tilde o en mancha, yo creo que es tilde. Es tilde, sí tiene tilde. Tiene tilde. No, quítenla, ¿qué van a decir de mí que no sé escribir mucha? Se me fue. Definición a no y abatir. Yo hasta ahorita me di cuenta, lo voy a quitarle, qué vergüenza. La de civil no sabe escribir. Bueno, hay dos doctrinas que explican el tema del patrimonio, su naturaleza jurídica. Una ya no está vigente y la otra sí, ya van a ver por qué. En primer lugar, tenemos una teoría clásica del patrimonio personalidad. Pero los clásicos, ustedes saben que ya fueron elaborando sus ideas para explicar muchas cosas, ¿verdad? O sea, el inicio, el inicio siempre cuesta. Y en el camino se van arreglando. No sé si Dios me empujó y se da de esta sección. Le voy a dar a admitir. Vamos a ver. Ya vemos 191. Bueno, ¿qué sostiene la teoría clásica? Fíjense que ellos cometieron un gran error y por eso ha sido muy criticada. Porque confunden el patrimonio con la capacidad de goce. Dicen que es una extensión de la personalidad, ¿verdad? Es una emanación de ellos. Y que está investida como una persona como tal. Miren eso. La idea del patrimonio se deduce en la personalidad. Se recuerdan que es la personalidad, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es la personalidad jurídica? ¿Qué es la personalidad jurídica? ¿Qué es la personalidad jurídica? ¿Y eso que ya aprobaron civil? ¿La capacidad de acción o de ejercicio de un derecho? No, la personalidad jurídica. ¿Es la personalidad civil que comienza con el nacimiento y termina con la muerte? Permítame, permítame, para identificar, no hombre, no saben ni personalidad jurídica, están jodidos muchas. Personalidad jurídica. Ya aprobaron introducción al derecho 1, 2 y derecho civil 1. Y es el primer artículo del código civil. Y aquí Álvaro dice, Álvaro, repetí, por favor, porque se me fue la imagen. Álvaro. Licencia, perdone, solo que ahorita no funciona mi cámara, pero tengo entendido que la personalidad es esa investidura que nos otorga a nosotros como personas, el Estado, para actuar, en este caso, en sociedad, ¿verdad? Sí, pues, en el mundo jurídico. Pero es una investidura de qué clase? Jurídica. Exacto, muchas gracias. Una investidura jurídica que otorga el Estado para que pueda ser sujeto de qué? De derechos y de? Obligaciones. Ah, bueno. Ah, bueno, vayan a repasar otra vez, Introducción al Derecho 1 y 2 y Derecho Civil 1, por favor. Y por favor. Entonces, la confundían. Y eso no es posible, porque ellos indican también que el patrimonio es indivisible y que no se puede transmitir. Y es por eso es una teoría que ya no es aceptada, pero aparece la otra mejorada. Y cuál es la teoría moderna o del patrimonio afectación. Y esa sostiene que el patrimonio puede dividirse, puede transmitirse, obviamente, y no está la compraventa, pues, la compraventa, la donación, la herencia. Bueno, puede transmitirse que existen tantos patrimonios como fines jurídicos que tenga una persona. Si ya te casaste, es patrimonio conyugal. Si tienes una familia, patrimonio familiar. Si vas a constituir una fundación, también dedicas un patrimonio a la fundación. Si tienes una ONG, también debes de tener un patrimonio. Si vas a constituir una sociedad anónima, tienes que aportar un capital y eso es el patrimonio de la sociedad. Entonces, el patrimonio está destinado a la realización de un fin jurídico y económico. Ya hemos visto ahí diferentes ejemplos, ¿verdad? Pasamos a la guía 2, compañeros, por favor. Y ahí vemos tres temas. La indivisibilidad del patrimonio, la subrogación real y las principales características del patrimonio. Entonces, fíjense que de la indivisibilidad, pues ya vimos que… Permita. Permita. Permítanme, compañeros, solo estoy… Bueno, miren pues, Melanie, no sé si es compañero, le voy a dar a Miki. Ahorita parece que vamos todos, ya a 198. El patrimonio es un universo, ¿verdad? Fíjense que por ahí les mandé una subdiapositiva, una… Sí, les mandé un material. Ya lo voy a subir al plazo, pero después no me dio tiempo. Esto. El patrimonio es un universo, ¿verdad? Que tiene un activo, que tiene un pasivo y que está el activo y el pasivo lo forman los derechos reales. ¿Ya vieron eso? Bueno. Si es un universo, eso constituye el 100%. Pero ustedes no pueden dividir el patrimonio en activo y pasivo, porque entonces pierde su naturaleza jurídica, ¿verdad? El patrimonio, ese universo está integrado por activo y por pasivo. Entonces, veamos esto. El patrimonio, por ser una universalidad de bienes y obligaciones en los cuales se incluyen los derechos reales y los derechos personales, no puede ser objeto de división en parte determinada. Es decir, ustedes no pueden dividir el patrimonio solo en derechos reales, solo en derecho personal, solo en activo, solo en pasivo. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica del patrimonio es ser precisamente ese conjunto, ese universo de derechos, bienes y obligaciones, ¿de qué? Que son estimadas en dinero. Bueno, entonces en parte determinada no, pero sí lo pueden dividir en parte alicuota o proporcional. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo, Susy, tengo el 100% de mi patrimonio, ¿verdad? Ese es mi patrimonio, pero 80% es de pasivo, debo mucho en la tarjeta de crédito, en el carro, en mi vivienda. Entonces, estoy un poco preocupada porque el 80% de mi patrimonio es pasivo, o sea, más obligación que activo. El activo son los derechos, son los bienes, ¿verdad? Eso lo pueden decir, 80% de pasivo y 20% de activo. O también pueden decir, yo no tengo mayores deudas, yo tengo un 90% de activo y un 10% de pasivo. Pero así, de forma, en esa forma sí pueden dividir el patrimonio, en parte alícuota o en parte proporcional. Pero en parte determinada, no, porque el patrimonio es un universo, ¿verdad? Entonces, perdería su naturaleza jurídica si lo dividimos en activo, en pasivo, en derechos reales, en derechos personales. No puede existir de esa manera. La propia naturaleza jurídica del patrimonio es precisamente la universalidad. Luego tenemos la subrogación real. Miren, este tema se refiere a la adquisición de nuevos bienes que se integran a tu patrimonio y a la separación del patrimonio de bienes antiguos. Por ejemplo, tú tienes una casa, el año pasado tenías una casa de un nivel, la vendes y ahora adquieres una de dos niveles. Ok. Ese nuevo bien pasa a formar parte de tu patrimonio y ocupará el mismo lugar del otro. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ah, es que yo adquirí esa deuda en el 2020. Entonces, hipotequea que a casa, porque esa con esa casa garantizaba esa obligación. Pero ahora con esta casa de tres niveles, como la compré ahorita en el 2022, no le afecta. Falso. Bueno, miremos la subrogación real en la sustitución de unos bienes por otros en un determinado patrimonio. En el tuyo, pues, de tal forma que bien por disposición, permítame, que bien por disposición de la ley o por voluntad de las partes, pues estemos en una compraventa o bien porque te la van a ejecutar. El nuevo objeto, o sea, el nuevo bien, venga a ocupar el mismo lugar que tenía el antiguo, desde el punto de vista, obviamente, de su régimen jurídico, ¿verdad? Porque sobre los bienes van a recaer derechos y obligaciones, ¿verdad? No, ya lo vimos. Y esta es una definición de subrogación real que nos proporciona el maestro Federico Pulpeño. Ok. Ah, bien. Y entonces, ¿cuáles son las principales características del patrimonio? ¿Cuáles son? En primer lugar, solo las personas pueden tener patrimonio. No hay patrimonio sin persona, ¿verdad? Recuerden que es hasta uno de los atributos. Luego tenemos que el patrimonio está integrado por dos elementos, un activo y un pasivo. Tenemos también que constituye lo que he venido y iba a repetir, una universalidad jurídica o de derecho que comprende tantos bienes presentes como futuros, subrogación real, y que debe incluirse únicamente, pongan atención aquí, lo subrayan, por favor. Bienes, bienes, derechos, obligaciones y cargas que tengan una apreciación pecuniaria. El valor económico es fundamental para que esos bienes, derechos y obligaciones sean considerados como patrimonio. Entonces, que tengan una apreciación pecuniaria, tanto en su activo como en su pasivo. Ok. Ahí concluyo mi exposición del día de hoy. Y entonces, ahora sí, tenemos 194 estudiantes ahí, casi toda la sección se conectó. Y me pueden formular preguntas. Después, despacito y en orden, ¿no? No hablen al mismo tiempo si no les he dado la palabra. Prenden su camarita y platicamos. Vamos, pues. 196 abrimos. A ver, ademos. ¿Qué pasó? Se me durmieron. Peor si los dormí con la exposición, muchachas. ¿Qué pasó? Buenas noches, licenciada. Dime, Pamela. Luego vamos contigo, Lisette. Primero Pamela, y luego tú. Dime, Pamela. Perdón la pregunta, ¿usted sería tan amable de darme algún otro ejemplo de la subrogación real? Es que no mucho la entendí. Es que lo que pasa es que es la sustitución de bienes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy tienes un vehículo, ¿qué dijéramos? 2019. Y tú el sábado te vas a ir a comprar un 2022. Supongamos que tú tienes una deuda con una tarjeta de crédito. Cuando ellos vayan a ejecutar la obligación, tú tienes el nuevo vehículo 2022. Aunque la deuda la hayas adquirido en el 2019. O sea, ese bien nuevo que adquieres vuelve a ocupar el lugar del antiguo. Por lo tanto, sobre él recae también la misma obligación. Lissette, Lissette, ¿tienes algo? Y luego Gustavo. Lissette. Gracias, Lick. Una pregunta. ¿Una pensión de una persona mayor es pasivo o es activo? Pero no entiendo una pensión de alimentos, una pensión por visitas. Un pensionado de Licks, digamos. Ah, la pensión es su activo, porque es su ingreso. Ay, ay, ay. Ajá. Y podría disponer, puede disponer de él aunque no esté en manos de él, digamos, el dinero inmediatamente, como se recibe mensual. Por eso me exugía la duda. No, mensualmente, ese es su ingreso, ese es como, digamos, un salario, solo que él ya goza el beneficio porque se jubiló. Pero es él quien puede disponer de ese dinero. Que lo hagan otros ya es un hecho delictivo, ¿verdad? Que lo haga él. Ok, gracias. Él es el beneficiario, él debe de ser. Primero Gustavo y después Madeline. Dime, Gustavo. Bueno, compañero. Ligda, perdón, y con el tema de la subreglación real. Acá, como acá menciona, de que un bien sustituye a otro, ¿verdad? Ajá, como uno lo vendiste y al que el otro, ¿verdad? Ajá. Ok, en este caso, por decirle, existe algún límite en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo una casa como lo que usted mencionaba, ¿verdad? Una casa de un nivel, pero de aquí al sábado compro una de dos niveles. Y de ahí dentro de un mes compro una de tres niveles, por decirle algo, ¿se podría sobre el mismo bien o no? No, es que esos bienes pasan a sustituir el bien antiguo que tenías y forman parte de tu patrimonio. Entonces, cualquier incumplimiento de alguna obligación van a caer sobre tu patrimonio, ¿verdad? Ah, ok, no importando si es la casa de primer nivel, segundo o tercero. Lo que sea suficiente para el cumplimiento de la obligación. Ah, ok, gracias, licenciada. Vaya, Madeline, creo que preguntaste o no sé quién, Maya. Bueno, ¿alguien más? Sí, sí, lic, buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto, dime, Madeline. Disculpe, fíjese que usted dictó bienes, derechos, obligaciones que sean considerados como patrimonio. Algo más dictó, pero yo no lo apunté, ¿será que me lo podría repetir? Ay, yo que voy a saber si ya ahorita se me olvidó, pero todo eso está en las guías, no llevar las guías ahí. Ahí están en las guías. Ya el discurso ya, ya no sé, pero son bienes, derechos y obligaciones que tengan una apreciación económica. Para eso tienen las guías, mi hija. Ahí tienes dos definiciones de patrimonio para que puedas definir. Y lo demás lo he ido explicando. Gracias, Liz, muy amable. Bueno, ¿quién más? Cargas, obligaciones, deudas. Ahí está. Exacto. Por eso tienen la guía ustedes, ¿verdad? Y yo ya la voy desarrollando y explicando. Yo no les vengo a leer la guía o de memoria me voy a poner aquí y a exponer. Yo tengo que ir explicando cada cuestión que está en la guía incluida, ¿verdad? Bueno, pues sí, ¿alguien más? No se han dormido, ¿verdad? Porque hay 194. Daniel. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Lick. En relación a los derechos reales, ¿es un ejemplo, cómo decir, las hipotecas? La hipoteca es un derecho real, definitivamente. La hipoteca es un derecho real que pertenece a la clasificación de los derechos reales en garantía. En los derechos reales de garantía tenemos a la hipoteca y a las garantías mobiliarias, que es la figura que sustituye a la prenda. La prenda fue derogada en el Código Civil y ahora existen las garantías mobiliarias que se rigen por su ley específica. Ya no está en el Código Civil. Hay una ley de garantías mobiliarias que vamos a leer para el segundo parcial, por cierto. Aprovecho el anuncio. ¿Alguien más? Muchas gracias, Lick. Para servir. Sí, Jorge, Emilio. ¿Qué pasó? Buenas tardes, licenciada. Perdón, perdón. Buenas tardes. No tenga fe. Con una duda, Lick. Los alquileres, el arrendamiento de un apartamento o de una casa, ¿eso entraría dentro de los derechos personales o dentro de los derechos reales, Lick? Depende, dijo. Mira, pues, si celebraste un contrato de arrendamiento, pues obviamente hay arrendatario y arrendador, ¿verdad? Cuando hablamos del contrato, es un derecho personal. Pero cuando hablamos del bien que es la renta, ese es un derecho real. Eso es parte de tu patrimonio. Es parte de tu activo si tú recibes la renta. Ahora, si tú eres quien va a pagar la renta, es parte de tu pasivo dentro del patrimonio real. Y el contrato es el derecho personal. Ok. Gracias, Lick. Por nada, para servirle. No sé, alguien pidió más, pero ya no me di cuenta. Cuando estoy hablando con otros, ya no me doy cuenta. ¿Estamos claros, amigos? ¿Sí? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Gracias. Bueno. Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy. Como les dije, el tema era bastante cortito, pero sí necesario que lo entiendan, ¿verdad? Sobre todo en los ejemplos y toda esta cuestión. Pasen feliz noche. Muchas gracias por todo. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Salud, licenciada. Salud, licenciada. Ah, los alumnos. Perdónen, los alumnos asignados y no asignados. Fíjense que me comentaron que los alumnos asignados y que recibieron su correo, no hay ningún problema. Pero los alumnos, yo creo que ya lo había dicho, ¿verdad? Mucho. Ya no me... No, no había dicho. No. Ah, no lo había dicho. Entonces me confundí de sección. Bien, lo había dicho. Ya lo había dicho. Ya lo dijo, licenciada. Sí, licenciada. Que tienen que escribir a la página de atención del estudiante del Facebook, ¿verdad? Y que ahí acompañen todos sus datos para los que no recibieron el correo. Así es. Entonces, Franchela Uquene Cuadra, por favor. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta, Franchela? Sí, licenciada. ¿Abra su cámara entonces? Ya habla. Bueno, ¿qué pasó? Mire, cuando hablaba sobre la persona jurídica en el Código Civil, ¿habla de las personas jurídicas entre el artículo 15? ¿O es diferente? ¿Y qué personas jurídicas hay, pues? Habla del estado de la municipalidad, de las iglesias, la universidad. Mi compañera, pero no le entiendo. ¿Qué otras personas jurídicas hay? Eso lo vimos en las que hay, o hay una guía de personas jurídicas y ahí está la clasificación. Hay personas jurídicas de derecho público, de derecho privado, en el artículo 15 que usted está leyendo es, pero por lo visto yo creo que no sabe que es una persona jurídica. Vaya a leer su introducción al derecho 2 y en mis guías también está. Gracias, Liz. La persona jurídica es un tema que ya vimos, ¿verdad? Ahí lo tiene. Entonces, ya saben que el estado, la universidad, las municipalidades, las ONG, las funciones son personas jurídicas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguien más del tema de hoy? Porque el curso civil 1 ya no lo voy a dar, ya lo aprobaron. ¿Algo más, compañeros? Bueno, pasen feliz noche entonces. Hasta el día martes, por favor.